Entonces, doctora, el meme dice, me inyecto contra el coronavirus, ¿verdad? ¿Me puedo quitar la macarilla? No. Todavía no es permitido quitarse la macarilla. Es muy probable que ya después que tenga la segunda dosis de vacuna, pudiera quitársela. Pero le voy a decir algo, aunque usted esté vacunado contra el COVID, usted le puede dar COVID. Y usted puede transmitir el COVID. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué le digo? El COVID le puede dar, pero probablemente no sea letal.